Previamente en peores amigos Es conseguir a alguien para que se quede en la casa Pues vamos para que lo vean Y el grano de cultura Es que necesito dinero y yo no tengo casa No, Giovanni se va a quedar aquí No, Juan se va a quedar aquí No, Giovanni se va a quedar aquí No, tu mamá se va a quedar aquí Una, dos, tres Hoy presentamos las pruebas Hace tiempo acá Sergio, ¿por qué invitas a otra persona a quedarse aquí? Porque tú me dijiste que buscar a alguien que se quedara en la casa Nunca haces lo que yo te digo ¿Por qué ahora tenías que hacerlo? Primero ves que hago lo que me dices y te pones a enojarte ¿Qué haces en mi cuarto? ¿Qué? 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 No es mi cuarto Ah, perdón Oh, quería que estén aquí Hace rato quería entrar al baño Pero Giovanni Giovanni abre ya más de una hora ahí Ya sal Ya sé Anoche se quedaron aquí ustedes Pero hoy decidiré quién se va a quedar aquí permanentemente El día trajo Sergio y no estoy muy de acuerdo con él Tú tal vez te quedes aquí ¿Y yo por qué soy aquí? Porque aún no confío en ti No confío en ti No confío en ti No confío en ti ¿Qué le pasa? No tengo idea Tengo que ver quién puede aportar más dinero aquí en la casa ¿Cuánto dinero puedes aportar a la casa? ¿500 pesos semanales? Muy bien, chavo Muy bien Giovanni Sí, señor ¿Cuánto dinero puedes aportar a la casa? En Mario Bros tengo 100 monedas ¿En la vida real o en la vida real? En la vida real Pues tengo una herencia ¿Una herencia? Sí, son como 100 mil pesos ¿O sea que eres rico? Sí Ok No, no, bro ¿Y qué tal? Nada más ¿Y tú, Sergio? Como a poco Muy bien Esta prueba Hubo unos que lo hicieron bien Y otros no tanto Pero acuérdense Les puedo decir Cualquier prueba En cualquier momento Siempre estén atentos a todo lo que yo haga Esa fue una prueba de confianza Y todos la fallaron Idiotas, ayúdenme Ok Siguiendo con esto ¿Alguna pregunta? ¿Yo si me eres gay? ¿Qué? ¿Tú eres gay? No Pregunta sobre la prueba ¿Podemos hacer bikini? Sí ¿Qué? No Ya no lavé No Ok Van a tomar este cuchillo Ah, y eso es para sacarle sangre A una cara Para hacer un rito satánico En la pared No Van a tomar el cuchillo Y van a hacer esto Bueno Ahora ustedes Ni que fuera tan difícil Obviamente ya sabemos Quien ganó esta competencia Bueno Pasemos a lo siguiente Muy bien Muy bien Y Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.